Doki Literature Club Resident Evil Resident Evil Resident Evil Resident Evil Raccoon City Es un juego Que dividió bastante a la gente A una gente no le gustó A mi si que me gustó Creo que es un buen juego No creo que sea un buen Resident Evil Entonces le vamos a dar la campaña ¿Te parece que le damos a la campaña? Si, por mi bien Vale, pues Es privado Y jugaremos ¿Qué te parece? ¿Jugamos en normal o en aficionado? Mejor en normal porque En aficionado será demasiado fácil Vale Bueno hay que escoger ¿Qué es eso de privado o público? Si juegas online o O privado Para ti Ah, vale Yo me escojo siempre a Vector Que me gusta mucho Eh A la china japonesa Kawaii Al fuertote este Y luego quedaría pues A esta Lupo Que creo que es la líder Este tío que parece un bicho Otra mujer Otra mujer que no Pues eso Eh... ¿Qué cojo? ¿Qué lo dejo así? ¿Tal como está? Tres hombres y una mujer Sí Vale, habilidades No tengo ninguna Porque hay que comprar con experiencia Ah bueno, puedo comprar con experiencia Sigilo, evasión Ya, lo puedo comprar Ah vale 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 No, quiero coger esto Como loco Sí, selecciona, quiero esto Ah vale, que es una pasiva Vale, perfecto Es una pasiva, soy gilipollas He comprado una pasiva Bravísimo Perfecto A ver, ametralladoras Vale Y arma La Matilda Que no me acuerdo Como se mira Lo fuerte que es un arma Ah vale, aquí está Es cuatro ¿En serio se llama la Matilda? Sí Matilda es ¿Cómo decirte? Es una Es un arma de No me acuerdo si No me acuerdo de quién Pero es clásica del juego Es una clásica Seguramente se llame Matilda Suportadora No, creo que era No me acuerdo, no me acuerdo quién era Spencer creo que era Spencer Spencer, sí, perdón Spencer, perdón Estoy mirando a ver qué armas tengo Voy a coger igual Esta metraillada de combate Estuve mirando que aquí Yo puedo hacer poco Bueno, suficiente Y vamos a darle A Resident A Resident Evil Aquí está el señor Tofu No, creo que Tofu no está En este juego Es que es lo único que conozco de Resident Evil Lo único que hay un Tofu andante Sí Sí El equipo Delta USS Nombra en clave Los Lobos Han enviado para ayudar al equipo Alpha Sus órdenes son Reunirse con Hank Y no podía leer más Y no podía leer más Bien Jefe Alpha en posición Este es... Este es Hank Buena entrada Este tío Este tío es personaje Personaje importante de Resident Evil Este que estás viendo aquí Sí Ahí, ¿no hizo? Debeis de ser el nuevo equipo Delta Informado Puede llamarme Fort Ace A sus órdenes Soy Belmer Es un placer, señor Me suena personal Perfecto Me alegro de verle, señor Aquí Specter Estoy listo Mando Me he reunido con el equipo Delta Recibido Localiza a Birken y recupera las muestras El fracaso no es una opción Ya habéis oído, en marcha Pues vale Estamos en el laboratorio del doctor William Birken Un científico de Ambrela que pretende vender al gobierno de los Estados Unidos Muestras clasificadas de una cepa de virus para uso militar ¿Se refiere al virus T de Ambrela? No Es un nuevo compuesto desarrollado por Birken Que altera los genes El virus G Es muy poderoso Y él posee las únicas muestras conocidas Hay una cosa muy graciosa La respuesta a peligros biológicos de Ambrela que tratará de protegerlo No estará al corriente de esta operación y se les considera prescindibles No estamos en el mismo bando Tengo que cambiar En el menú La jugabilidad Porque está todo al revés Debo interceptar a Birken y conseguir el virus G Vale Ahora que se han callado, opciones Tengo que hacerlo porque si no Pues eso La chica me recuerda a un personaje de DC ¿De DC? ¿En serio? Si a Cassandra Cain A ver... Es que es muy parecida a Cassandra Cain ahí Encima las dos se vienen asiáticas Vale, a ver... No Vale, a ver... Vale, mando Vamos, que no habrá zombies aquí Eh, si, no... Zombies hay Vale, eh... A ver ahora Vale Pero también hay humanos Hostia, tío Está todo invertido, ¿sabes? Me está... Me está... Tocando un poco la moral A ver ahora Vale A derecha Vale Hostia, tío, es que está todo... Está todo cambiado No O sea, el joystick ¿Y por qué te hace eso? El joystick está todo... Vale A ver, mando Vale A ver ahora A ver Vale Ahora sí A ver ahora, eh Bien A ver... No, tío... Que... ¿Por qué me lo has cambiado? Que eres tonto, ¿qué? Tiene retraso mental Un poco A ver ahora Pues empezamos mal, eh Vale, ya está Perfecto Wow Vale Ahora sí Ahora está de puta madre todo Hemos... Hemos empezado mal... Eh... pero nada, no te preocupes Si hay zombies, lo primero de todo Y también hay esto Wow, como brilla, ¿no? ¿Qué es? ¿Vos? Interesante Me pregunto ¿De dónde sacaron? Esos son los famosos hunters Puño, chaval Cubierto No No Esos son los leakers A ver, ¿cómo me agacho? Que no me acuerdo A ver, sí, tal Disparar a ciegas Ok, estoy probando los botones Es como un Call of Duty Parecido Estoy probando botones, eh Ahora mismo Antes de jugar Bueno, no Esto no parece que esté mal No Si el juego no es malo A ver, como un Resident Evil Pues vale Pero el juego no es malo Igual lo que hago, David Pero a ver Es bajar un poco el sonido de todo Así no... Ah, así no vas un poco No siempre matar zombies Peleas también contra humanos Hombre, a ver, eh, jo... Hombre, es que también... Somos unos asesinos Profesionales Vale Bueno, en este momento no sé Os veo muy de purista Mejor Por algo un poco diferente ¿Purista? Hostia, es difícil apuntar, eh Con este arma Vale, marcha Muy difícil apuntar con este arma Igual la presume O sea, me refiero Que seguro que los que criticaron Es que solo les gustaba más al zombie Puede ser, eh Vale, esa punta Pegarse ahí Hombre, luego también hay que pensar Que los zombies Son cosa clásica De esta saga Entonces es normal Es una granada de fragmentación Pero puede ser un spin-off ¿Sabes? Hombre, eh, sí que es un spin-off Pero un spin-off Que se intentó hacer normal Más de huellas Bueno, voy a intentar Cambiar un poco Añadir nuevas mecánicas Bueno, a mí me gustó La verdad es que la historia No está mal Manejas a los malos Hostia, este arma es un poco mierda, eh No se va a ir a cambio Bastante Porque se mueve como... Si me recuerda Hay una en el cajito Igual Cuando me gustaba Es pasaba lo mismo ¿Cabe la pistola? Pero no tardarás más en matar ¿Igual? Que la pistola no tardará más Bueno, depende Si la pistola es mejor que... Que la esta, no Esperemos Vale Filipollas, quítate el medio Vale, como cambio de arma Si lo has acabado de hacer Vale, aquí Así, con este botón Vale, los... ¿Quién me estaba golpeando? Mirale, que cabrón Ven aquí, ya verás Mirale Tuve la muerte con cuchillo Tuve la muerte con cuchillo Toda la muerte con cuchillo Que no le mato Es inmortal el tío Uh, recoger a mitralleta A ver... Estamos resistentes a los Pokémon tipo cuchillo Vale, he recogido otra arma, eh Lo que pasa es que no se que esta pasando Vale Pues que se han rodeado Ya esta Bueno, a ver, no se lo que pasa Si que me acuerdo Lo que pasa es que esto Esta siendo un poco loco, vale Este arma me gusta un poco más, ya No es tan loco como la otra Salta ahí Ahí viene Ahí viene Hay algo verde en el suelo ¿What? Algo verde en el suelo Eh, sí, una granada Vamos a coger... No, no, un spray Qué buena, un spray ¿Qué es eso? El spray es lo que te da vida Ah, vale Vale, ¿qué? Me lo voy a dar Que da toda la vida He venido por detrás, gilipollas Perdón Hemos localizado al Dr. Birken Ya, te han salvado el culo Sí, ha sido bueno el Sprinter ese Comprendido Nos dirigimos al laboratorio Concentraos Birken ha organizado un intercambio Con los militares de Estados Unidos Puede que nos toquemos Puede que nos toquemos con Speck Ops Birken es el... Hostia, güey Birken no es uno de los protagonistas Birken es el científico este Que se transforma en Resident Evil 2 Ah, vale, vale Hostia, que estoy a punto Casi estaba a punto de morir, tío Que te quitan... Que te matan Que te quitan un burro de vida Primera muerte, Daku Cuéntala, eh Rapidísimo Ten cuidado ya con lo que se dice de One Piece La gente no quiere... Me pongo a decir Spoilers Spoilers como desgraciado Spoilers de One Piece Pero no están jugando a Resident Evil Deben hablar de Resident Evil No, estamos hablando de One Piece O me pongo a hablar del juego que estoy jugando yo, el pez Mierda Joder, el pez, tío No sé cómo te pusiste a jugar eso Pero venga, va Pues me está gustando, eh Venga ahí Al tomar por culo el cuello No olvidéis vuestro entrenamiento Si se acercan demasiado, luchad cuerpo a cuerpo Bueno, cuando se termine el Dragon Ball jugar al Momodora, ¿sabes? Al Momodora Yo al Momodora me gustaría jugar también, sí Pero más seguramente por mi cuenta Porque como ya lo vas a subir tú Eh Si no lo subirás Si lo subes dentro de un año no pasaría nada Hombre Y como si lo subo a la vez que tú Pues tampoco pasa nada, eh Algo Ah, vale, coger datos Había algo ahí No sé qué he cogido Hay algo por aquí A mí me suena que aquí había algo Me suena un huevo que... Que por aquí había algo Ah, te sale un pedazo zombie Y te tiró una bola de fuego Ya, ¿no ves? Sonaba que había algo Qué cabrones Qué cabrones Vale, eso ya no... Y balas que tengo de sobra Qué cabrones, cómo te lo esconden Bueno, tienes el mapa, eh, arriba a la derecha, eh Ah Je Mira, pero mira que eso fue más guapo Eviten el contacto con el personal no autorizado Sí, sí, es una zona de... Yo quiero uno de eso Es una zona de descanso muy guapa, eh Nuestro acceso está autorizado Quizá tengamos compañía Yo puedo comprarme un oso pa' casita Vale Esto me recuerda a la película de Resident Evil Cuando entraban por la zona esta La puerta esta de aquí Repito ¿Qué película la primera? Sí Eviten el contacto con el personaje La primera es la que más tenía de terror La primera película de Resident Evil Se basa un poco en el 1 y en el 2 Bueno, ¿qué? ¿Abres la puerta o qué? Vale, gracias Sí, sí, se notaba más de terror El resto ya se nota que tiraron más a película de acción A ver, yo prefiero la 2 Porque sale Nemesis, Sara y Jill Es un poco más... Un poco más respetuosa Para mi gusto, ¿sabes? Ahí está Birkin Por ahí está Aquí no sé por qué lo hacen como un loco Pero bueno Birkin no estaba loco Pero casi queda más guay En plan malos malos Mira, ahí hay un tío ahí Como que no sé que está ahí A ver, aquí me suena que había un disquete Por aquí, mira, no es... Aquí está ¿Lo encuentras todo? Hace 100 de experiencia, porque me acuerdo No hay acuerdo ¡Hija puta! Ah, vale, no Que este, que este es amigo ¡Ja, ja! Que este es amigo Joder Llega a ser un juego con fuego amigo Proteger esta puerta Que ya nadie se acerque por él Ya te digo Tú Ven conmigo A ver, que te he metido 40 balazos, vamos Venga Ahí está Bien Por fin Por fin Habéis llegado Dios, que voz de marica Como la que pusiste en el Dasura One Escuchémosle Bueno, eso pasa, eso tiene que pasar por cojones ¿Qué le pasa? Ahora te explico Vale Así, así explico a la gente también ¡Joder, venga! Vale Lo que pasa es que Hank ¡Hola! ¡La han matado! Hostia, hay que remenegar Lo que pasa es que Birkin y compañía Lo que han hecho es venir a Venir aquí a recuperar una muestra La muestra del virus de los zombies Pero Birkin no quiere Y le tienen que disparar Bueno, le disparan por error El otro que ha entrado Al que le he disparado todo el rato Pues Ese le dispara por error Y lo medio mata Entonces Hank Que es el otro Coge las muestras Y se va corriendo Ah, vale Pero ya verás lo que pasa Porque claro, eso no es todo Ya estás en marcha Abre bien los ojos Yo lo que no entiendo es como Son tan cumpillas Los de Umbrella Te dejaré de decir Uy, se contamina tanta gente Ahora lo verás Ahora lo verás Yo te he dicho eso Y tú dirás Bueno, pero Cómo se... Cómo se esparce, ¿no? Todo, ¿no? Yo te he dicho Qué es lo que ha pasado hoy Pero no sabes cómo se esparce todo Ahora verás Es que En las películas Al menos Era una forma de reducir La población humana Y de afuera Y los ricos estaban congelados En un sitio O sea, cuando terminase la exterminación Ellos eran los dueños del mundo Y era una trama Mala, no Era lo siguiente Aquí la trama Está mucho mejor escrita Ahora entenderás Más que... Más que mal llevada Creo que hacían fallos Aquí ahora Tenemos la muestra del virus Aquí está el virus ¿Vale? Está aquí ahora mismo Sí, ahora mismo no hay nadie infectado Ahora mismo Ahora no hay nadie infectado Bueno Entre comillas Entre comillas Entre comillas Están bloqueadas Le espero, señor Recibido ¿Es verdad que no hay un Resident Evil Que es antes de esto? Que es el de la casa El 1, sí El 1, sí Pero esto es lo sucedido en Rackon City, eh O sea... El de la casa es el del viejito loco, ¿no? ¿El viejito loco? ¿Qué viejito loco? Hay un Resident Evil Que va que vas a una casa A buscar a tu esposa ¿Esposa? No me acuerdo Que es anterior al remake Vaya, callazo grito He ido por allá No, ¿no sabes cuál digo? No, creo que no hay un juego así, eh El 1, no... No, 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 no Es anterior al remake del 2 Vaya ¿Ya? Sí que es fuerte, ¿no? Ese es el científico Al que le han disparado Ah Y esa es la muestra del virus El virus y la vacuna Alas, es de esparcel No, simplemente pisa Y las ratas toman el virus Las ratas toman el virus Y al tomar el virus Y salir a la superficie Esparcen el virus Ah Vale, va a coger balas porque... ¿Qué forma? ¿Qué forma más chorra es compartirlo? Eh, no Es la forma más inteligente Ya, ya, pero digo ¡Qué mala suerte! ¡Joder! Sí, sí está por aquí ¡Oye, que está ahí! ¿Es un boss? Eh, ahora no Pero en el Resident Evil 2 Sí que es un boss Tenemos que movernos Venga, recordad nuestro objetivo No sé si... ¿Qué pasa si aquí lo perseguís? Si le pegas tiros Eh, no Él me va a perseguir, que es distinto Ahí viene Pégale tiros Esto no pinta bien ¡Que es inmortal! Joder, tienes a cazar a la calle ¡Corre! ¡Tío puta, corre al final! Mierda Ha cazado a uno Pues te jodes Te comes una mierda, chaval Pero sálvalo Todos los jugadores deben... No me jodas que todos tienen que estar aquí ¡Tengo que salvarle por cojones! No me jodas Me voy a tomar por culo Tiene aquí, cabrón Vaya Se ha quedado desde atrás ya un poco jodido, ¿no? ¡Ay, que no puedo pasar! ¡No me deja! ¡No me deja! Pues se queda ahí, eh Me da por culo Se quedas ahí, bajo Lo digo Esta zona contiene spoilers de un anime ¿Un anime? ¿Tú piensas, solo piensas en anime? No, no, ya lo verás Es que me ha recordado una escena que he visto justo antes ¡No! ¡No estoy amigo Pero mira que ojo Que as... ¡Ja, ja! Que no se diga el punto débil, eh ¡Corre amigo! ¡Porque le he crecido! ¡Porque la que salga! ¡No le haces nada, tío! ¡No! Le... ¡Como mucho le echo pa atras, para que no me siga! ¡Parece Hulk! Un poco enfadado, pero parece Hulk Es lo que tiene que ¿Puedo? ¿Puedo? Vale, por fin Puedo echarme para atrás Ah, ¿no te dejaba? No, no me dejaba Me decía que apuntara ¡Corre, niga! ¡Corre! Cuidado que te quemas Por eso me he puesto hacia un lado Cuidado que te quemas ¡Le tengo detrás! ¡Le estoy escuchando detrás mío! ¡Se perra! ¡Cabrones, disparadle un poco, ¿no? ¡Ah, vida! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Abre puerta! ¡Cabrones! ¡Todo lo que tengáis! ¡Eso revienta, que lo sé yo! ¡Os dejo ahí, mamones! Pero mira que jefe más cobarde Yo no soy el jefe, pero vale ¡Equipo Delta! ¡Salid de ahí! ¡Reuníos con hack! Espera, ¿puedo... ¿Puedo cambiar la pistola por esta? ¡Equipo Delta y solo quedas tú y yo otro! ¡Ah, pues joder! ¡Si quedan aún! Quedamos los que he traído Mis compañeros No han muerto dos Pero los compañeros no mueren ¡Vaya hombre! Esa no quería ¡Era esta! ¡Ah, que me ha cambiado la pistola! ¡Ah, la pistola! Vale Había uno por ahí, eh No le veo ¡Ya le! ¿Cómo te sientes al matar a un perro? Bueno, un perro zombie Me siento de lujo No, no, era un perro normal Sí, claro Un perro normal No te jode No parecía Sí, claro Espérate que te diga Vale, hay otro perro mío Ah, vale Son los famosos Doberman De Resident Evil Es que no Es que, joder Se les ve con más piel Que en la película A ver si me dejo coger Mira, me dejo coger Para que lo veas Me mató Es que, míralos Tienen piel y tal ¿Tú crees? ¿Con la costilla afuera? Bueno, sí Pero digo Se ven más Bueno, sí Se ven más perros Que los de la película Con media costilla afuera Y riñones Y todo eso No, no Se ve bien Se ve bien Primero para decir Vale Va a volver el cabrón Lo que a mí me preocupa Es esta gente Que es un poco tonta O sea Hay un pavo gigantesco Que hace de Hulk Nada Estos a matar Porque esto es la ayuda No Estos son tontos Que es distinto Hostia ¿Por qué? No ha valido ¿Te has dado cuenta Que no me movía? Te has reventado No pude si me has reventado Me cago la hostia Chaval Bueno El contador suba dos Te digo yo Que me seguiría andando Vaya cabrón Déjame correr Vosotros Podríais hacerle más daño ¿No? Corre Corre Se me ha gastado La stamina Deja que me ha tenido Esto es rápido Si El problema es Que se acerque demasiado Corre No, no Que les den por culo A mis compañeros Voy a coger balas Y vida Y que le den por culo Cabrón Hostia Que los ha matado Ha matado a dos Ya Corre Si me deja Si deja de caerse El tío Que es más patoso Que su puta madre Corre por tu vida Mamona No te quemes Ahora eres un bonzo Todos están vivos No podéis hacer nada Mágicamente Por eso le llaman Señor muerte Porque siempre sale Porque siempre sale de todos Esas A veces muerto Cinco Vamos Tú eres el malo Este es un malo ¿No? Un enemigo ¿Quién? ¿El Birkin? Este es bueno No, Birkin no El señor muerte No, señor muerte es de Umbrella ¿Pero es malo o bueno? Señor Birkin A ver Es malo ¿No? Pero que trabaja para Umbrella Pues malo Voy a comprar esto Ya que estoy Desde que me olvide Vamos Que ataca a los protagonistas En plan a Leon Y todos estos Si Puedes subirlo de nivel Y es más puto amo que ellos ¿Eh? Y es más puto amo que ellos ¿Quién? Hank Si Joder A ver Yo quiero esta habilidad Que ya la he comprado Vale Este tiene un aire Cassandra Cain Cassandra La es de C No sé A ver Puedo buscar imágenes Y verás como se le parece ¿Qué arma tengo? Voy a ponerme esta Por si acaso Cero Voy a mirar Que otra se ve Tú pilla una que esté todo guapa Hombre a ver Y que me dé El dinero ¿No? Porque no me va a dar Todas piden Un burrado de dinero Y la pistola Vale Estás pobre niño Hombre a ver Entonces ya hemos acabado el nivel Este si ¿Te parece? Hemos terminado el primer nivel ¿Qué te ha parecido? Bien Bien Cinco muertes Primer nivel No está mal ¿Verdad que sí? A ver si en el siguiente Hacemos cinco más Y ya llega hasta diez Que cabrón Bueno pues Mis felinas Terminamos aquí El primer episodio De Resident Evil Operación Racco Siki Manqueando Perfectamente Definido Manqueando Bueno Adiós 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 ¡Suscríbete!